buenos días amigas buenos días como te comen esto? como se come esto? los tacos como se comen? coman un nunca le creo y qué le pareció lo está con chile para que están ricos para que sí bueno buen provecho a todos plaga suscriptores visitantes y plaguita union buen provecho para todos porque no quiere comer chepito no le gustan los tacos ahí tiene el gran taco y no quiere don barra déle un poquito de aguacate a chepito porque quiere aguacate nomás dice el balutillo tiene chile no le va a gustar ah es cierto ahí tiene picante le dio más chile todavía vaya chepito ahí va el aguacate tío agárralo pues hijo póngale mente hijo póngale el plato para que no le caiga hijo aguacate yo le quería es que el chepe va don barra es lo malo acostumbrar el chepe a pura pupusa también rico ya ves don barra yo le decía no acostumbra su chepe a la pupusa si llega culantro mire cilantro 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 como pero que culantro es otro al menos acá la diversa que el culantro lo conocemos otra cosa nosotros está el cilantro y está el culantro y para que yo sepa otra cosa diferente usted que cocinera hija pero no pica hija no pica pero bien rico pero culantro usted conoce culantro otra cosa como cilantro lo mismo o culantro diferente pero verdad que si existe culantro aquí y es otra cosa diferente ¿para qué es el culantro? ni a Lidia para que si existe el culantro y diferente al cilantro ¿para qué sirve el culantro? no me parece este como atol espereme no acuerda usted no y usted ni a Lidia tampoco acuerda no me parece culantro yo sí es que es culantrillo no no es que es culantro también es que yo oye yo oye es culantrillo es que yo oye el culantro pero el mismo olor solo que lo que pasa es que es el culantro no me parece que es el culantro preguntémosle a quien sabe cuando usted no sepa algo pregúntele a pensamiento google.com pensamiento google.com dígame usted que es el culantro le damos al estilo al estilo google ok google permiten vamos a buscar en el enciclopedia que es el culantro culantros aquello que va a ver este ya va a ver culantros aquello va ajá usted no usted don Chiri no ha escuchado que es el culantro no yo tengo culantros pero dos diferentes no es que existe el culantro ya lo vamos a buscar yo sí he escuchado pero no sé google.com no sé qué usted o no culantros mire como dijo que es el culantro mire ok google no seguramente es que nosotros conocemos aquí que es culantro cilantro cilantro no más pero es de ahí está ahí está el culantro ahí está el culantro miren es una planta bastante diferente al cilantro es igual que el alcapate es como el alcapate más o menos el zapato mira sirena para que aprendas hija ¿ya se acordó de esto? no mire hija culantro vaya hasta me mario quiero ver no la conoce va a decir quiero ver no hombre este alba es alcapate pues sí pero es culantro hija así le llaman alculantrio pues es que existe el culantro pero es alcapate para la tope pero es culantro no es que eso quiero ver es que sí hay culantro sí es que existe el culantro desde que tengo yo anda a ver llenito tengo de eso yo ve allí lleno tengo yo tengo de esto pero bueno para el culantro es una semilla ajá también está la semilla del cilantro ajá también está la semilla como culantro que se usa para echar al ator creo que le echan como al ator chucco creo que le echan de eso pimienta gorda más o menos con la pimienta gorda viene siendo pero bueno lo importante es que existe el culantro también ya comiste bueno este estelita hola ya comí gracias a la Nayeli comí ahora antes que todos Nayeli amiga fíjate que no vamos a probar los de pollo me he dado un taco de pollo dije taco no pedacito no tengo otra que es ese Nayeli amiga usted esta dieta se acuerda de eso toda la carne vamos a terminar porque eso está una mordida dile está llorando una mordida el suyo es de pollo de carne una mordida pero chiquita Jonathan porque tukia gracias no yo no he comido no Jonathan yo le dije le estaba dando no dijo no dijo no dijo Jonathan démelo es tukia lo van a criticar no hombre no hombre Jonathan démelo no Jonathan yo no he comido usted se comió Jonathan no he comido no he comido no he comido por eso si voy a llorar no he comido ya mismo ahí está la Jenny va para que lo critique más voy a llorar no está llorando si está llorando es que así es solo porque no quiero es que ella es buena para el drama ya se dio cuenta verdad pues si Estelita es que está dieta le hace daño mire es mi niña preferida gracias Estelita no podemos terminar esta taquiza sin agradecerle a usted ya Luis primeramente la dama verdad así que primero a usted primero a mí este muchas gracias porque nos enseñó la manera correcta de como al menos su manera verdad la manera de una persona mexicana porque como usted dijo en diferentes estados lo hacen diferente le dan un toque diferente y todo verdad pero lo supimos de de su mano digamos de su toque como mexicana que es y le agradecemos porque nos enseñó como como preparar los tacos y de una manera fácil porque la carne ni siquiera llevaba ningún condimento ni nada solo simplemente sal y limón y quedaron riquísimos los tacos si la carne casi no no lleva nada o pimienta también pero a mí no me gusta la pimienta porque la repite uno más si 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 y así los pepinos no se siente el sabor de la carne natural exacto y con limoncito pues así no es el limón agro pero se le siente el saborcito al limonado y también la salsa verde bueno la guacamole mejor dicho guacamole que también igual yo la miraba en los restaurantes y nunca sabía cómo cómo la preparaba en realidad y ahora supimos cómo cómo prepararla y estaba riquísimos y se fijó es la única que se acabaron a ver por qué verdad esa rapidito rapidito se acabó y este nada más quedaron las picantitas pero bueno esta gente llorona para el chile ya se dio cuenta verdad si a esa no le puse casi nada dos lapeños creo yo porque no hayan venido los otros chilitos y esos pican creo yo un poquito porque son los que le dieron el picantillo entonces le agradecemos Estela muchas gracias también tal vez aparezca en otro video porque ahora qué día es martes lunes verdad y se va hasta el sábado dicen entonces tal vez tengo la oportunidad de regresar yo por acá en estos días y podemos hacer otros videos por acá pero si no porque no hacemos video no grabamos lo que sea muchas gracias agradecemos su visita la esperamos nuevamente ojalá que se vuelva a repetir y pues desde nuestra parte ya sabe que las puertas de acá del sabor 4K están abiertas para usted y para cualquier otro mexicano que quiera venirnos a visitar así es de que muchas gracias de parte de toda la plaga así es yo decía mexicano porque porque ya ve que hay bastante rivalidad a veces entre Salvador y el mexicano allá en Estados Unidos se da eso verdad que hay bastante rivalidad más que todo cuando juegan las selecciones del Salvador México que ahí sea de todo pues hay de todo es que es un juego y pues a veces hay peleas y unos están de acuerdo y otros no pero todos somos latinos y pues nos tenemos que querer de una manera unida aunque sean de otra nacionalidad así es así es no hay que verse de menos aunque somos mexicanos hay mucha gente que nos critica nosotros también pero yo de mi parte yo en Salvador me gusta esposa es saboreña también de silla verdad entonces se siente bastante identificada con los saboreños si me siento en casa aparte de que mi casa es México si pero la segunda casa también es en Salvador así es ya estoy viviendo en Estados Unidos pero nunca se me olvidan mis raíces ok entonces yo le doy gracias individualmente a todos ustedes porque vine y pude conocer a cada uno porque con varias personas yo hablaba con Jenny con la tía Lidia la Silena Lidia oh ella hasta aburre con el saludo no pero no es porque aburre está bien que ella salude si y a mi me gusta que me salude ya me siento feliz porque ella me mandó el saludo cuando menos digo yo ella se acordó de mi si si lo que pasa es que muchos editores se enojan de los saluditos porque ya ves que cuantos son verdad entonces saludar a una persona individualmente luego dicen ah que aburrido que solo a ellos le mandan saludos y a mi nadie verdad entonces si pero si tuviera la amistad de Lidia pues yo me imagino que también ella se tomaría el tiempo de saludar así es si porque está de pelea por saludar hay un saludito saludito va niña Lidia yo no se acuerda del nombre nomás dice un saludito y se queda y ahí ya no dice en quien y cambio a la niña Lidia a ver como hace para saludar a tantas personas ella se acuerda de todos suscriptores todos los nombres aunque a veces no puede ver en el teléfono pero ella trata de saludar a todos los suscriptores yo le agradezco mucho a ella la quiero mucho y la siento ya va a llorar ya va a llorar quiere 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 llorar le salieron ahí si le vamos a poner el flash ahí tiene los ojos bien llorosos ya si o no no yo encanta llorar Muchas gracias por las películas que nos trajo, estuvimos viendo las mujeres de arranque y la otra que es inmigrante, eso se trata de los inmigrantes y la verdad pues yo no les deseo el mal a nadie y como ve como sufrimos para llegar a la frontera Sea de cualquier país se sufre, yo en mi parte yo no sufrí porque todas las comodidades de llegar a Estados Unidos con pasaporte, pero a otros no se les da, pues yo le agradezco a Dios que nos dio la oportunidad de llegar con bien y fácil, pero hay gente que pues no puede llegar como uno llega Correcto Nos toca mojarnos, pero bueno, no se puede, no se puede Bueno, gracias Estela, entonces como les decía, si tenemos la oportunidad de salir otro día y compartir más tiempo, pues primero Dios, ¿verdad? Y si no, pues un gusto haberla tenido por acá con nosotros y los días que le restan por acá o le quedan por acá en el sabor, pues que la siga disfrutando acá en compañía de toda la plaga Bueno, muchas gracias, entonces muchos saludos a su esposo que yo que se llamaba Antonio Rosales Antonio, entonces muchos saludos para Antonio Rosales, también su esposo Bueno, entonces también Luis, ¿qué tal Luis? Luis, aquí miren, muy bien, muy bien, ya cenado Luis, ya cenamos, ya los tacos con salsita de Joconoscle Todo aquí, muy bien, aquí entre todos los miembros de la plaga, del 4K digo Bueno, la Sirenita, muy buena gente, todos, todos muy buena gente, muy trabajadora la Sirenita Gracias A doña Lidia, todos, todos son muy trabajadores, todos aquí Y yo contento de estar aquí en El Salvador Porque, pues todos somos personas, somos lo mismo, humanos y somos hermanos Porque, aunque no estemos así tan vecinos de, junto a los países, ¿verdad? Está Guatemala entre medio, pero de todas maneras somos los mismos Sí Hispanos Y, pues yo aquí muy contento, yo invito a los mexicanos que vengan a El Salvador Que no hagan caso de las noticias, porque ya saben que en las noticias nada más se escucha lo malo, ¿verdad? Aquí me han tratado muy bien, y ya saben que hemos ido aquí a pasear de paseo, todo donde quiera Y, pues, fuimos hasta Guatemala hoy, ¿verdad? Hasta Guatemala fuimos y también allá muy, muy amables todos Sí, sí, sí Tranquilos todos Sí, también Muy tranquilos No hubo nada de problemas que hayamos tenido con nadie, ni con los de aduana No hubo ningún problema Así es La gente tan amable aquí en El Salvador Muy amables todos Y estamos contentos de estar aquí pasando un buen tiempo Y ya como sabes que, pues, hemos, hemos ya paseado por aquí, bastantes lugarcitos por aquí Y conociendo lugares El Salvador, este, San Salvador Sonzonate El Cajutla Todo por aquí alrededor Estamos contentos Y la próxima se trae a su esposa, ¿verdad? Sí, me traigo a mi esposa porque, mire, ella es muy buena cocinera y también vamos a hacer algo que sea típico de allá, de México Algo, alguna comida típica que se hace, por ejemplo, en ciertas ocasiones Sí, sí, sí Sí, va a ser una comida como, supongamos, si queremos, si es de Pascuas o de Navidad o cualquier comida Ok Y, pues, sí, vamos a venir aquí Bueno, entonces por acá lo esperamos igual, este, las puertas de acá de la, del sabor 4K están abiertos Como, repito, para ustedes, para cualquier otro mexicano, para cualquier otro hermano No importa de qué país sea, acá nosotros lo recibimos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que llegamos a muchos lugares con los videos que nosotros hacemos Y para nosotros es un honor, ¿verdad? Que personas de otros países vengan y compartan con nosotros Y que se sientan también como en casa, también es el propósito de nosotros Darles un poco del calor, que nosotros, la convivencia que nosotros tenemos acá Que ustedes ya se dieron cuenta cómo es dentro, fuera de cámara Pues igual, compartirla con los que nos visitan también Así de que, ojalá que se dé la oportunidad de que regrese usted con su esposa Y, pues, acá los vamos a recibir Sí, sí, vamos a venir Y, otra cosa, quiero decir que cuando yo ya me jubile Me voy a venir para acá, para El Salvador Bueno, qué bien Aquí voy a, voy a comprar uno Ya sé, ya sé, ya sé que quieras venir acá Yo, cuando me jubile, quiero estar aquí, en El Salvador Ok, bueno, acá lo esperamos, entonces, de tener a vecino por acá Aquí, ya sabe que donde hemos andado Sí, sí Pues, no, no hemos tenido ningún problema Sí, sí, sí Bueno, entonces, por acá lo esperamos de nuevo A usted, a Estela Y su esposa, igual, ¿verdad? Cuando pueda venir también, se lo trae también Sí, pero es más que él, es salvadoreño Bueno, entonces, de nuevo les digo De parte de acá, de todos Nosotros le agradecemos por la receta Por enseñarnos a cocinar la comida auténtica mexicana ¿Puedo irnos? Bueno, pues, bueno Para Estela Para Estela Aquí estoy Para, este, Mirna Un saludo, lo bueno que le dice es un saludo. Uno dijo. Juan Anillo. Jocelyn, Anette y Anette. Jessica Rodríguez, amiguitos, mi vida. Besos. No sé que dos días va a venir acá también porque tenía ese proceso de venir a visitarnos. Sí, aquí lo esperamos, amiga. Prima, dígale. Y también para Silvia Flores, aquí te espero también, mi vida, te espero. Ya sabes, Silvia, un abrazo de gozo para todas mis amigas de mi WhatsApp. ¿Y a los amigos ustedes? También mis amigos. Ah, bueno, bueno. El tamalero. Este, ¿cómo se llama? Ernesto Rodríguez, saluditos. Sí, este... No, bien. 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 Saluditos a las amigas que nos encontramos en Guatemala. ¿A cuál es usted? Si los quieren visitar, aquí estamos para servirles. ¿A cuál es amigo de Guatemala usted? ¿Dónde fuimos a comer? Sí, en Cayalá. También, este... Ah, ya en Cayalá, dice usted. Ok. También, este, ¿cómo se llama? El Chespirito, ¿cómo se llama? Un día. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, saluditos, Chavo del Ocho. ¿Plaga por un día, Estela? Sí, cocinando con la plaga. Cocinando con la plaga. ¿Por qué? Él también es mexicano. Ah, bueno. Misael Moreno, ¿no? Saluditos. También Misael Moreno, saluditos. Este es Raúl. Saluditos ahí, Raúl. Bueno. Gracias, ni a Lidia. Se le agradecen. Saludos. No sabe cuánto le agradecen. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Yo soy una... Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo. Estuvo riquísima la taquiza. Un saludo para esta, Ramírez. Un salvadoreño que me ayudó por mucho tiempo a trabajar allá en mi negocio. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Ok. Entonces... ¿Pudo o no pudo usted? Bien. ¿Se va a hacer o no va a hacer? Bien, espérenme, espérenme. Me dio pena porque me iba a dar un día. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy a echar una foto última para su Face. ¡Aita, Inobimo! ¡Aita, Inobimo!